El Rosperendum, un festival de música y los sitios de rap, boom, bueno, de todo. Rap, boom, un poco de rap, un poco de punk. Un poco de boqui. Y el caso es que lo beneficia de ese festival, la entrada son unos 3 euros, pero va entero para pagar los gastos que haya costado y el resto para el Zahara. Ah, bueno. Bueno, y el caso es que lo veis, es que es muy mono el tío, o sea, sale muy mal. A ver, intimidad. ¡Ey!